¿Cómo andas? Bien, bien. Ahora sí que igual que todos. Y más que con confinamiento, yo le he llamado refugio. Refugio porque como que siento que es más amable la palabra, ¿no? Este, haciendo lo mismo que todos. Estar guardado, estar aprovechando muchas cosas que quizá en el día a día, en una vida normal, pues no haces, ¿no? Aquí tienes mucho tiempo. Sobre todo, cambiar un poquito la idea de que ahora sí que estás guardado, ¿no? Convivir con la familia, que es importantísima. Que quizá en un día normal, por ejemplo, pues de repente José llega de la escuela, de ahí se va a jugar fútbol otra vez a la escuela. La comes rápido, no comes con él. Esteba de repente tiene que hacer sus cosas. Y este, y pues entrándole como todos, ¿no? Pues obviamente siempre es importante el dar un abrazo a un amigo o verlo que es muy diferente a que lo tengas que ver por todas estas plataformas modernas, ¿no? Entonces, este, siempre es importante. Y más que fíjate que yo creo que estás de acuerdo conmigo, que todos nosotros los latinoamericanos somos muy de contacto, no muy de abrazo, muy de beso, este, de dar palmada. Eso, eso pues, pues ahorita sí hay que aguantarse, ¿me entiendes? Porque lo único que le das palmadas es a tu buró y a la lámpara para que no te moleste, cara. Oye, pero te veo siempre en positivo, Manuel, siempre optimista. No es que uno se resigne, es que uno, digamos que se humaniza, ¿no? Como que dices, bueno, voy a resistirme. Esto vino contra el pronóstico de toda la humanidad y nos hace un poco más conscientes de las cosas que importan en la vida, ¿no? Que no tienen que ver con consumir, con tener, sino ser y aprovechar lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, ¿no? Mira, el tiempo, la compañía, este, saber con quién cuentas, aunque sea por un telefonazo, ¿me entiendes? De tus amigos, es algo que como, pues no sabemos nadie cuánto puede durar o no, más sobre todo profesionalmente que, pues ahora sí que no sabes cuándo, cuándo van a abrir un teatro, cuándo no, cuándo vas a poder dar conciertos, ya ahora sí que físicos. Este, pues es algo incierto que ninguno sabemos, o sea, en ningún país sabemos cómo va a estar la jugada, ¿no? Pero yo creo que hay que aprovecharlo para reinventarte un poquito, ¿no? Para reinventarte en todo sentido, personalmente, profesionalmente, bueno, profesionalmente, qué más puedo dar un show, qué más puedo inventar, con qué más podemos, por ejemplo, en el tour Amigos, ¿no? Con Manuel, qué más podemos, este, que ya llevamos siete años con el tour y, este, que más gente que saquemos de nuevo, qué canciones metemos, qué canciones sacamos, este, yo creo que es un buen momento para reinventarse. Fíjate que me ha servido a mí un poquito, este, ayer lo platicaba con, con, con un gran amigo mío, con Isaac Marri, que es mi dentista, por cierto, este, lo platicaba porque me decía, no, es que, es que ya estoy harto porque esto se vuelve rutinario, ¿no? Entonces yo le dije, mira, yo lo que estoy haciendo es tratar de que no sea rutinario, ¿no? O sea, eh, si hoy desayunaste de siete a nueve, bueno, mañana desayuno, me echo un bronche en vez de desayunar, ¿no? Este, si hoy veo tele, bueno, pues mañana hago ejercicio, si hago ejercicio siempre, por decir, yo no, ¿eh? Pero por decir, este, eh, de ocho a diez de la mañana, bueno, ¿sabes qué? Hoy me lo voy a echar en la noche, en vez de, eh, o sea, ir rompiendo un poquito la, la rutina para que no se te vuelva, eh, pesado esto, ¿no? Para que no se te vuelva pesado. Ahora, como tú dices, pues algo que nos pasó a todos, ¿eh? A todos, a todos, eh, todas las clases sociales, todo, este, eh, la gente con trabajo, la gente sin trabajo, la gente preocupada, la gente no preocupada, este, eh, y en todos los países, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido no te vuelves, eh, eh, no estás solo, ¿no? Porque nos está pasando a todos. Pero sí es importante el, el, eh, te digo, el reinventarte, es importante reconocer, eh, qué, qué labor están haciendo cada quien, ¿no? Es decir, es importantísimo, por ejemplo, que, que, pues todo lo que están haciendo los doctores en este, eh, en todo este tema, que están, es la primera fila, mano, es la primera fila, ellos van a, eh, y más por su vocación, ¿me entiendes? Por su vocación que, pues tengan equipo, no tengan equipo, ahí van, con miedo o sin miedo, o con miedo y sin miedo, ¿me entiendes? Van y están, eh, en el día a día, eh, tratando de ayudar a la gente, eh, yo tengo mucho trato con doctores, como tú sabes, Jorge, mi hermano es, es ortopedista, y, este, entonces tenemos muchos amigos doctores de, 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 de todas las especialidades, ¿no? Y de verdad que son unos, unos guerreros, ¿no? Él, inclusive, él siendo ortopedista, a él le toca hacer sus, 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 eh, sus guardias, de repente, en la zona COVID del, de, del, del sanatorio donde está él, ¿no? Entonces, no creas, ¿verdad? Van con miedo, aunque sí, sí traen todo el equipo como escapandra, me parecen buzos, ¿me entiendes? Este, van con miedo, van con miedo, y, eh, e imagínate a la gente que está enferma, que sí está en su cama, que, que no sabe si va a salir, que no va a salir, hay que empatizar, sobre todo, con todos ellos, ¿no? Hay que empatizar, porque aquí, aquí no, como dices, no, no tiene que ver si, si, si tú puedes ir a comprar algo, no puedes ir a comprar algo, si quieres ropa o no ropa, aquí nada, ¿me entiendes? O sea, eh, hay que, que empatizar con toda la gente, ¿me entiendes? Y no, no, eh, o sea, meterte un poquito en, 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 en los zapatos de todos ellos, ¿no? O sea, ¿qué sentirías si yo estuviera enfermo y estuviera acostado y sin saber cuándo voy a salir, ¿me entiendes? Este, eh, creo que, creo que haciendo esos ejercicios, fíjate que, que yo he hecho un ejercicio, eh, que, que, que me ha servido mucho, este, mi papá estuvo, mi papá estuvo enfermo veintitantos años, ¿me entiendes? De, de, eh, ¿cómo se llama? El, 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 de Cicicercosis, es, eh, pero a él le dio en el mil 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 cincuenta y nueve, en, eh, cincuenta y nueve y estuvo veintitantos años enfermo. Eh, obviamente ahí no existía ninguna pastilla, no existía medicina para eso, ¿me entiendes? Porque, pues ahora sí que él siendo doctor estaba operando en el, en el hospital español y de repente, pum, se cayó, se, 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 se desmayó a media operación y este, y ahí empezó el viacrucis porque aparte es una enfermedad que no sabes hasta cuándo, o sea, no sabes hasta cuándo, este, te va, eh, los huevos que va soltando este Cicicercos arriba, pues, este, se van alojando en, en diferentes partes del cerebro y esa es la parte que te va, que te va afectando, ¿no? Entonces, digo, para no hacerte la historia larga, este. Oye, ¿pero cuántos años tenías tú ahí? Yo nací en el 58, él, él empezó en el 59, eh, pero era una, que iban pasando los años y de repente ya le iba fallando el equilibrio, ya le iba fallando, ya de repente, eh, este, empezó con, con un poco de Parkinson y empezó, o sea, pasaron los años, este, todavía a Jorge le tocó, pues, Jorge es menor que yo, seis años, le tocó, y como dice Jorge, pues, a los cuatro hermanos nos tocó, este, de diferente forma, por nuestras diferentes edades, ¿no? Y, este, y eso, en, en este, en este estar, este, ahora sí que el refugio, el estar metido en tu refugio, pues, me ha ayudado a yo ponerme a, a pensar en su cabeza, lo que él pensaba, que era un abismo, que era para abajo y no había para arriba. Aquí, por lo menos, tenemos la, la esperanza, todos, enfermos, doctores, todos, todos, todos los, todos los seres humanos, de que esto, ojalá tarde o temprano, ojalá más pronto que temprano, este, pues, esto tendría una solución, ¿no? O sea, se encontraron una vacuna, este, en fin, todo, todo, la mejoría que pueda haber, pero ahí, el, el panorama de él es, o sea, yo ya me voy, ¿me entiendes? Pero sin saber cuándo. Oye, pues, fue una infancia complicada para ustedes, porque era convivir con un papá que, pues, iba, iba a menos, ¿no? Y la situación económica, afortunadamente, tenía, tenían con qué soportar esos veintitantos años. Fíjate, no, la verdad, no, no, porque fíjate que lo único que nos, yo creo que lo único que nos salvó fue que esa casa donde vivíamos ahí en Guadalupeín, este, ahí en el sur, este, por San Ángel, era una casa que primero fue de mis abuelos, mi mamá vivió de chica ahí. Luego, ellos se cambiaron a Tacubaya, y cuando, cuando, cuando se casan mis papás, este, nos pasamos a Guadalupeín, a esa casa, ¿sí? Y, este, que mi papá le compra, ahora sí que le autocompra a mi mamá, vamos, y, este, y eso fue lo que nos salvó, ¿eh? Bueno, porque si hubiera sido casa o departamento rentado, este, todo el dinero que entraba, porque mi mamá, pues, como loca, obviamente, viendo un trabajo, viniendo a otro, este, abrió un salón de belleza, de ahí, de ahí se tenía que ir a trabajar, creo que estuvo en el IST trabajando, este, de ahí se fue a, de ahí daba sus clases de baile, porque ella bailaba flamenco, o daba clases de flamenco desde que ella tenía 12 años, pero todo el dinero que entraba era para, para las medicinas de mi papá, ¿no? Entonces, así nos educaron, o sea, mi mamá nos dijo, a ver, niños, si ustedes se quieren comprar lo que haya de moda, ¿no? Este, unos jeans, unos tenis, o lo que sea, sus chambeles, maestros, porque, este, y, afortunadamente, los cuatro, lo teníamos bien desde chicos, convivimos con la enfermedad como algo normal, ¿me entiendes? Porque desde chicos lo veíamos así, obviamente, cada vez más, más, más vermada, la de, su, 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 su movimiento y su, y todo su, su sistema, y, este, y entonces, pues, nos acostumbramos a chambear desde chavos, man, yo desde los 12 años estaba yo ahí, este, en una exportadora de café, ahí cargando costales, o sea, no lo hago dramático, porque no fue dramático, yo lo, yo, yo lo disfruté, y disfruté mis edad, mis, 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 mis diferentes etapas, este, con los amigos de la cuadra, con mis primos, con la escuela, con, este, porque era algo normal, no fue algo que fue, que de repente pasó, ¿no? Entonces, este, los inicios de la cantada, por ejemplo, estar en un grupo de bodas, en, estar en, cantábamos en el lago, era luego en 15 años, graduaciones, todo eso, aunque no había lana, pues, tú te adecuabas a, a, a lo que hubiera, hombre, si de repente, este, mi tía Esther, que era la hermana, mi papá, me dice, oye, este, es que tu tío, tu tío vence, se fue a vivir a Monterrey, y yo, yo voy a cobrar la renta de su casa que tenía aquí en México, digo, tía, por favor, yo te la cobro, entonces yo iba a cobrar, mi tía me daba un dinerito, entonces también, pues, sacando de aquí, haciendo coros, haciendo, este, jingos, y, este, y eso, eso, yo creo, fíjate que, que, que nos enseñó, o sea, realmente mi mamá tiene una medalla, porque atender al medio enfermo, ¿me entiendes? Este, y, y sáquale a cuatro hijos, claro, obviamente, la pobre, sacándonos becas a todos, entonces tenías que estudiarle, porque, porque perdías la beca, a todos lados, man, si no le estudiabas, ¿no? O sea, Luis, mi hermano, por ejemplo, el arquitecto, o sea, cada quince días perdía la beca, porque mi mamá se ponía, mi mamá se ponía, entonces, este, pues sí, becados hasta, hasta, hasta la prepa, ahí en la Salle, y este, y de ahí, pues ya, ya la carrera, pues ya, ya trabajaba yo, ya hacían otras cosas de administración, porque estudié administración, y lo combinaba con la cantada en la noche, entonces, este, todo eso te sirve, te digo, te digo, este, estamos, si estoy sentado, de repente, en un sillón, hoy dije, hijo, man, ¿cómo estaba mi papá? Porque, 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 porque él jugaba muy, muy, mucho fútbol, y le gustaba mucho el fútbol, ¿no? Este, ya los últimos años ya ni, ni prendía la tele, porque ni siquiera podía prender la tele, había que cargarlo y llevarlo a todos lados, ¿no? Eh, fue un gran, un gran portero, este, hay una foto, que luego te la voy a mandar, que está en una tendida, así, a contramano, en, en, en la portería, creo que es del lado, hijo, no sé qué lado sea de ese U, paradísima, porque él estudió en, 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 en la UNAM, medicina, y este, y pues tú eras feliz ahí, yo jugaba mucho fútbol, jugaba mucho soccer, y mucho americano, mucho americano, estaba, estuve yo en Pumitas, y este, en fin, eh, creo que, que eso es lo que a mí me, me, me ha ayudado, ¿no? El ponerte en la cabeza de otro, de otro que tiene un panorama, este, mucho peor que el tuyo, ¿no? O sea, estás muy consciente de, el valor de la salud, y del valor de las cosas, porque la vida te dijo, hay que aprender de esos dos escenarios, a través de la experiencia de tu padre, y a través de, o me pongo las pilas, o no la voy a hacer. O no me compro mi Jordache, ¿me entiendes? O sea, tú días a tus cuates que iban a Estados Unidos, porque antes ni, o sea, ni nada de Converse, ni nada de aquí, me acuerdo que yo, este, yo, corría los 100 metros, ahí en la escuela, este, era medio campo incivo ahí, y me acuerdo que un sábado, el sábado, un sábado, y por ahí del jueves, decía el papá, oye, ya, es la, estaba yo en el cuarto de mi papá, me acuerdo, él estaba del lado izquierdo, este, mi mamá del lado derecho, y les dije, había una, había una tienda de deportes en frente de la comercial mexicana de insurgentes, ¿sí? Una tienda de deportes, y yo tenía que comprar unos, unos, este, unos spikes, que era el único lugar donde había de los spikes, porque, porque la competencia era interescolar, bueno, de muchas escuelas ahí en la Magdalena Michuca, que ahora es el autódromo, ¿no? Pero tenías, tenías que, era Tartán, o sea, tenías que tener los spikes. Era Tartán, claro. Entonces, ellos me inventaron que por castigo de que no había sacado una buena calificación, no me iban a comprar los spikes. Y yo lloré, 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 pero cómo, pero si es que no es cierto, yo si tengo buenas calificaciones, no, pues no. Claro, al pasar los años te imaginas, dices, bueno, ¿de dónde iban a sacar para comprar unos spikes, me entiendes? Y apenas, si apenas había ahí para, para, pero, pero te ayuda a darle el valor a las cosas. Y luego lo vas entendiendo. Al momento no lo entiendes. Al momento tú dices, oye, qué mala onda mis jefes, que no me compraron mis spikes, man. Y este, pero ya cuando tienes hijos y vas cayendo en cuenta, ¿me entiendes? Es cuando, cuando dices, ah, caray, pues claro, por eso lo hicieron. Por eso lo hicieron. ¿Y cómo le haces, Manuel, para no darle de más a tus hijos sabiendo que tú tuviste lo necesario, o sea, tampoco, como dices, dramático. Sí, 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 sí. Pero, oye, a lo mejor dices, bueno, como yo no tuve, me, nos desbordamos como papás, ¿no? Y de pronto dices, no, no lo estoy haciendo bien. Lo has, lo has, lo has, este, reflexionado así, ¿cómo lo haces? Sí, fíjate que, fíjate que, que también, sí, de repente te vuelas, ¿eh? Cuando empiezas a trabajar y la cantada y de repente te vuelas, ¿no? Me y, y de repente cuando empezó a ir bien la carrera, pues me compré, voy a comprar zapatos y zapatos y zapatos. Y este, y luego a la hora que ves, le digo, José, le digo a mi hijo, es que estos zapatos, este, pues todos te van a quedar, todavía le falta un número a él, ¿no? Este, todos te van a quedar, pa, entiéndelo, pa, no me voy a poner ninguno, son de payaso, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo va a poner algo de Shakira? O ya sabes, de, 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 de perlitas, ¿no? No, 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 este, muy asentados, yo creo que ahí salieron mucho a Lucerito, porque este, eh, Lucerito es más, eh, mucho más, este, aterrizar en ese sentido, ¿no? Este, es, es, eh, ahorradora, es, no, no es, este, que la veas y, eh, yo creo que cuando, fíjate, fíjate, es, es increíble. Mientras estuvimos casados, estuvimos casados 14 años, ¿sí? Yo le di una extensión de mi tarjeta, ¿no? Y en 14 años creo que lo usó dos veces, dos, para comprarlo a los chavos, una vez creo que estaban en Miami, no sé dónde estaban, le compraron a los chavos unos trajes de baño y eso, dos veces, entonces yo creo que ahí salieron, este, mucho a ella, porque, eh, mira, hombre, la vida del artista de repente, pues si requieres de ponerte un saquito acá y un sombrerito ridículo como este, pero este, sí, 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 y este, pero muy aterrizados, ¿eh? Y mira, hay una frase que es importante, que fue muy importante para mí, que es no gozar de lo superfluo cuando se carece de lo necesario, que muchas veces te puedes volar, ¿me entiendes? Al no haber tenido muchos accesos a comprarte unos converse, por decir, no sé, o, este, unas marcas que ahora están, porque antes en México no se podían comprar, antes era, la importación era, digo, cuando iban tus cuates a Estados Unidos porque sus papás los llevaban, hombre, cuando te traían de esos chicles amarillos con una como flecha roja, decías, ¡pum! No, 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 no. Las tuitas, ¿no? Y luego también unos palitos blancos que los metías en el polvito. Sí, 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 sí. No era, o sea, era, era, era increíble, ¿no? Sí, nos daba mucha ropa primos nuestros, o sea, que ya eran, la usaba yo, luego la usaba Luis, mi hermano, luego ya, ya a Jorge le tocaba la cuarta, la cuarta, la cuarta usada, este, pero fíjate que, que, realmente lo disfrutábamos, ¿no? O sea, lo disfrutábamos. Bueno, pues no se puede ir acá. Pues no pasaba nada. Te quedabas ahí. Y aparte la realidad es que tú eres feliz con tu cuate de la cuadra, de ahí enfrente. Sales y te haces tus coladeras. Antes decían coladeras porque las coladeras estaban en las banquetas, ¿no? Entonces era coladrita, de coladera a coladera. Y te la pasaras bien como una pelota. ¡Vay, cariño! No pasa nada. Oye, que no hay misis. Bueno, no pasa nada, ¿no? Y este... Creo yo que fue una... Digo, dentro de la tristeza o dentro de la... de lo mal que estaba el panorama, fuimos aprendiendo, ¿no? Y este... Y fuimos adaptándonos a todo lo que te va pasando en la vida. De repente tienes, de repente no tienes, de repente vuelves a tener. La cosa es que aquí, por ejemplo, si llegas a no tener y estuviste abajo, pues ya no te preocupes. O sea, dices, bueno, estuve abajo y no me pasó nada. Claro. ¿Me entiendes? Este... Hay que adaptarnos. Sí, obviamente, este... Pues sí tenías la salvedad ahí de que por lo menos tenías tu casa, ¿no? O sea, yo creo, yo creo que si hubiera sido casa rentada, este... hubiera sido un problema, ¿me entiendes? Porque, bueno, ok, en mi caso, ok, que no hay palgas, pues te cortan el gas y... y la luz va para afuera, pues prendes velas, pero es un techo. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Este... Eso, eso, eso... Y bueno, y la fortaleza de mi mamá fue... Ha sido impresionante hasta la fecha, ¿no? Este... Aparte, mujer de un solo hombre, guapísima, guapísima, era un forro, ¿me entiendes? Sigue siendo... Bueno, ya tiene 87, pero, este, imagínate, le tocó a ella cuando mi papá tenía 33 y ella 26. ¡Wow! Muy duro, y este... Pero, pues mira, así te tocó, y adelante, y adelante, y adelante, y este... Y ahora, pues, tenemos que apechugarme, o sea, aquí es parejo. Le toca a gente rica, gente pobre, gente de clase media, clase media alta, clase media baja, nos tocó a todos, ¿me entiendes? Y en lo que... Creo yo que es padre, fíjate que hicimos el viernes, el viernes, junto con Emanuel, hicimos un ejercicio de... Cantamos juntos en una sala, en la casa, este... Y logramos que fuera un concierto de música con causa. Este... Porque de repente, pues muchos salimos a hacer shows nada más para entretener a la gente que está en su casa, ¿no? Pero yo creo que esto fue una buena... Un buen ejercicio, el... Que la gente pudiera donar a través de la plataforma donde hicimos el Cinepolis Click. Había... 99 pesos, 150, 200 y 500. ¿Me entiendes? O sea, para que tú pudieras ver el concierto que teníamos... Pero un concierto muy... En la casa. Entonces, este... Todo eso, todo eso que recolectamos, este... Se está dividiendo en dos fundaciones. Uno que se llama Con Vida y el otro se llama Banco de Alimentos. Banco de Alimentos le dan de comer a un millón y pico, un millón y medio de familias, ¿me entiendes? Y por el lado de acá, este... Por Vida vamos a ir a través de... del Instituto de Neurología a... a dar insumos médicos, ¿me entiendes? Hombre, tú has visto a mucha gente, amigos, todo, todo el mundo sale a dar despensas, o sea, no es que estemos descubriendo nada nuevo, todo el mundo lo hemos hecho, ¿no? Este... Pero... Pero yo creo que está padre que tú estando en tu casa que se volvió como... Sentí yo que volvía siempre en domingo me quedé con el señor Velasco, este... de que se juntaban la familia para ver para ver el programa. Y este... Y así fue porque cuates me mandaban fotos, ¿me entiendes? Que estaban entre varios cuates inclusive y este... Y lo sentí así, lo sentí así, ojalá podamos hacer más cosas. Hay que... Hay que estar conscientes de... Hombre, pues tú por lo menos puedes estar en tu casa, con tu familia, uno también, ¿no? Pero hay gente que tiene que salir a chambear diario para... Porque si no... Si no vendo hoy mis tamalitos, pues no como, ¿no? Claro, claro. Entonces, este... Como tú lo has hecho en... Que te veo mucho ahí... Bueno, veo a Ciro y el programa que aparte de lo que hace deportes ha salido toda la calle a entrevistar, ¿no? Entrevistar a gente que se trae... Sí, sí, sí. Que trae tapabocas que no, y si no le da miedo el COVID, y que tú les preguntas, ¿no? Y eso, y... Pero la gente, pues... Pues cada quien su realidad y tiene que... Pues tiene que aventurarse. Creo yo que lo que está haciendo está muy bien porque... Pues hombre, que llegue alguien conocido como tú y que le diga, oye, pues pongas el tapabocas, ¿no? Pues te lo pones, ¿no? O sea, no es un tapabocas de nada. Es por... Para que no te contagien y por si lo traes que no contagies, ¿no? Entonces, es importante hacer caso de las autoridades, hacer caso de... Si no tienes que salir, no salgas, ¿me entiendes? Si tienes que salir a chamear, pues ahora sí que tienes que ir por la papa, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Oye, Manolo, a ver, platícame de tu pasado futbolero. O sea, me dijiste que juegas futbol, el futbol americano. Se te fue quitando la pasión porque yo me acuerdo, me decía Beto Murrieta que le metías bien al soccer. Muy bien. ¿Qué jugabas? Muy bien. Yo empecé desde chavo cuando arrancó Futbolito Bimbo. Futbolito Bimbo, te estoy hablando, finales sesentas, principios, finales sesentas, por ahí más o menos. Ahí empezaba yo de portero, luego vieron mi rapidez y mi agilidad y me mandaron a... Estaba yo... Mira, yo me acomodé mucho ahí como un nueve, como un nueve cazador, ¿me entiendes? Yo era, bueno, hiper fan de la América, pero te estoy hablando de la América desde que estaba Arlindo, Babá, Zague, Ataulfo Sánchez en la portería, estaba el Perro Cuenca, estaba... Bueno, en fin, estoy hablando del sesenta y... ¿Qué será? Sesenta y cinco, por ahí, sesenta y algo, ¿no? Yo estaba chavo. Antes de Reynoso incluso. No, 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 mucho antes. No, 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 mucho antes. O sea, Carlos Reynoso ya vino por ahí de los setentas, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Sí, 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 que también era muy buena América. No digo que ahorita no, lo que pasa es que, ¿sabes qué? He perdido, o siento que se perdió, yo ya me hago bolas con tantos, este, antes nada más había, no sé si era todo un campeonato al año, ¿me entiendes? Como que ahora ya se volvió medio, medio, este, ya no entiendo nada. Que si la copa a esta, que si la copa a la otra, que si... Yo decía, pero ¿cómo? Antes era un torneo al año, o sea, ahorita hay 26 al año, ya no sabes, o sea, quién está en primer, pero ¿cómo? Si Pumas entró, no, 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 pero Pumas estuvo eliminado, pero ¿cómo eliminado? Si iba, iba en la cabeza, o sea, entonces se va, y este, y me acuerdo que cuando empecé, pues tenía como 12 años también, a ir a Pumitas, ahí en Jaime Nuno, yo estaba entre, entre Insurgentes y Revolución, ya más pegado a esa Revolución y estaba el tranvía, entonces, varios cuates de ahí de la cuadra nos íbamos, agarramos nuestro equipo, porque los entrenamientos eran en CEU, a los 12 años y agarrábamos y te ibas al, este, agarrabas tu tranvía, te dejaba en CEU, entrenabas, ¿me entiendes? y este, y de regreso a tu casa y, y luego ya en intermedio estuve en un equipo que se llamaban los Orix de Pedregal, me acuerdo, pero, ahora veo más, me gusta, no sé por qué me llama más la atención el americano que el, que el, que el soccer, ¿me entiendes? o sea, sí veo mucho el soccer, o sea, José Mijo, por ejemplo, le encanta ver, este, la Liga Premier, por ejemplo, que le va a dar cenar, este, eh, le digo el manju, no, 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 el manju no le va a dar cenar, va, este, está con su fifita todo el día, su fifita todo el día, ¿me entiendes? Le digo, oye, pero ¿con quién hablas? No, estoy compitiendo con un, con no sé de dónde es, se llama, no sé, digo, pero qué, pero qué raro, compitiendo con un, no conoces, o sea, qué raro, o sea, eh, no hombre, imagínate si hubiéramos tenido en esa edad de esto, porque, porque a esa edad teníamos los, inclusive de americano, los que tú movías, el de americano era como una tablita metálica, que prendías y con la vibración, se movían los, este, los jugadores a como tú los habías puesto, ¿no? Y, y en el soccer había una mesita que era magnética, y tú por abajo tenías como un bastoncito, con un imán, entonces tú movías a tus jugadores por, por abajo de la mesa. Y, pues, luego llegó el chutagón, otra cosa es que le apretaba la... También, 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 o sea, también, o sea, es, es, es increíble, man. Me acabo de echar una serie que está sensacional, que habla de cómo arrancó el fútbol inglés, ¿cómo se llama, Julio? Englishman, Englishman. Englishman. La estoy viendo, la estoy viendo, buenísima. Sensacional, sensacional, sensacional. Voy. ¿Cómo empezaron? No, 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 hoy donde apenas se va al Blackburn, la estrella esta, Suter apenas se va al Blackburn. Ah, Suter, sí, 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 te va a encantar. Genial. No, el final, el final te va a encantar, y este, te va a encantar porque, o sea, ahí no jugaban, él fue el primero que cuando, cuando llega a jugar con, ahora sí que con los trabajadores, que de repente jugaban con los ricachones, ¿me entiendes? Pero tú no veías que había posiciones, ahí no había, este, lateral derecho, ni nada, ahí van a todos sobre el balón, ¿me entiendes? Y él fue un poquito el que empezó a ordenar y a triangular, ¿me entiendes? Está padrísima, padrísima. Yo no quería que se acabara, man. Está muy bien hecha, ¿no? Muy bien hecha, muy bien hecha. Y mira, lo que pasó conmigo en el fútbol y en el sóccer fue que, pues, pues, estuve en tres ligas, estuve, bueno, y también, te digo, en el americano. Entonces, mi rodilla izquierda, una vez choqué, me acuerdo, como a los 14 años, Kike Pimienta, un amigo mío de ahí de la cuadra, me prestó su minimoto. ¿Te acuerdas de las minimotos? Sí, las poni. Sí, 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 y las poni, que eran más chiquitas. Y yo, hijo, mano, yo me moría, me moría por las motos. Le digo, Kike, préstamela, mano. Entonces, ahí en Manuel M. Ponce voy, ¿no? Andarú. Y va Tito, un amigo mío, atrás de mí, subido. Entonces, viene la glorieta de Manuel M. Ponce. Me acuesto yo como si fuera un biker acá. Él también. Pero a la segunda calle, ¿qué calle es? Esparzoteo, ¿cuál es? Creo que esparzoteo. Me meto así y Tito no se inclina conmigo. Entonces, nos vamos derecho. Y en el tercer árbol, a la izquierda, ahí sigue mi marca, directo al árbol. Y ya sabes que todo lo ves en cámara lenta. Todo lo ves en cámara lenta. Entonces, me acuerdo que ya no hubo gap. Vi el árbol aquí. Entonces, el árbol me peló todo de la cara. Se rompió el peroné porque venía adentro de las velocidades. Y ahí se quedó. Y el árbol directo fue el golpe aquí y en la rodilla porque va sentado, ¿no? En la rodilla. Entonces, desde ahí, puta, ¿cómo le hago? Pues, ¿cómo le hago primero para llegar a mi casa? Porque yo estaba bañado en sangre. ¿Cómo le hago para llegar a mi casa y que me vea mi mamá porque no me dejaba andar en moto? ¿Me entiendes? Y, pues, total, llegué a casa de un cuate. Me bañó. El papá de él y la mamá de Carlitos me bañaron. Este, yo sentado ahí. Ya empezaba a dolérmelo del peroné. Y tenía la rodilla muy inflamada. Pero, bueno, llegué a mi casa y ya me... A ver, escu... Y yo nada más abrí la puerta de mi mamá. Así. Ya llegué. Escúchale, ven acá. Digo, no, espérame, mamá. Ven acá. Puta. No, no. Bueno, ahí directo ya me llevan al hospital. Mi papá me puso yeso y todo. Pero yo no pelé tanto lo de la rodilla. Y entonces yo seguía jugando, jugando, jugando y jugando. Pasaban los años. Hasta que en el... En el... Eso fue en el 76. En el 76. Este... Estaba yo jugando. ¿Y sabes quién? Dijo, mano. Estaba jugando en la WIC. En la Intercontinental. Que tenía unos campos extraordinarios. Y que yo acabé estudiando ahí administración. Y este... Pero antes... Antes ahora ya hay más estacionamientos. En los campos. Antes eran unos campos preciosos, mano. Porque eran los del seminario ahí, ¿no? Y este... Y de repente un sábado... Mi cuate Jorge Cándano, a quien adoro. Y ha sido mi amigo. Que ese sí jugaba a fútbol. Ese era un crack. Era un crack. Pero muy estudioso siempre. Entonces decidió por irse al estudio. Ese era un crack. Y este... Y me prestó sus tacos. Que eran tacos... Porque yo no tenía tacos, obviamente. Eran tacos, este... De esos que eran de suela de piel. Y los tachones de madera. Sí, sí. ¿Sí? Dos adelante, dos en medio y dos atrás. Con clavos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces esos tú... Pisabas el césped y no te movías, mano. Entonces yo me acuerdo que recibo el esférico. Recibo el esférico de frente para voltearme a portería contraria. Y ahí se me queda mi pata izquierda viendo hacia la portería mía. Y mi cuerpo viendo hacia la portería contraria. Me acuerdo que me caigo y yo decía... O sea, la rodilla la traía deshecha. Agarré a un contrario. Lo agarré de la pierna. Y hasta el cuate como que quitaba la pierna creyendo que lo quería tirar. O que lo que quería es agarrarme de algo porque me estaba... O sea, yo ya tenía volteada la pierna así, ¿no? Y de ahí ya es cuando me operan la primera vez la rodilla. Luego la segunda vez que antes todavía te operaban y te ponían un yeso. Y estabas dos meses con un yeso. Se te iba el músculo, se te quedabas en el huesito. Todo, todo. Y luego mi mamá se le ocurrió ya que... Pues mi mamá dominaba ahí porque mi papá era el doctor, era doctor ahí en el español y no, no, no. Pues a ver, ¿saben qué? Aprovechen la operación del medio. Pero no me dijo nada. Entonces, bueno, yo me fui dormido a la operación sabiendo que me iban a operar la rodilla, ¿no? Yo creo que nunca había platicado esto. Y por eso no nombro el tipo de operación. A la hora que despierto... Y antes las anestesias eran muy pesadas. Muy pesadas. Como que te querías levantar la cabeza y no podías levantar la cabeza. Total, logro levantar la cabeza. Sientes frío por el yeso. ¿Me entiendes? Y volteo para el otro lado y veo todo rojo. Y yo dije, no, ¿qué pasó? ¿Se les fue el bisturí? ¿Se les fue el bisturí? ¿Me entiendes? O sea, yo no sabía que era benzal. Yo creía que era sangre. ¿Me entiendes? Y le digo, ¿pero qué pasó? Y me dice mi mamá, ni modo, mijito, ni modo. Lo necesitabas nada. Este... No, que eran ligamentos. Te rompiste los ligamentos. Sí, pero la que más no leía es la operación de arriba. La de... La que está por circunvalación. Sí, sí, sí. Pero además, no puedo creerle edad. O sea, porque eso es... 18 años, imagínate. Pero fue porque se le ocurrió. Porque siempre buscaba las baratas. Dicen, pues a ver, un dos por uno. Pero dicen que eso de grande duele. O sea... Sí, pero era tal el dolor de la rodilla. Era tal el dolor. Porque era una abierta que te hacían de este tamaño. O sea, no es la artroscopía que ahora te meten tres puntitos y por dentro hacen todo. No, 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 no. Ahí te abrían. Había una ventanita del mismo yeso. Y te abrían la... Ya mi papá estuvo en la operación. Obviamente, en la operación, pues todos sus doctores, compañeros, todos llorando porque mi papá quería estar en la operación. No, obviamente, él ya no pudo... No me operó. Porque él ya tenía mucho Parkinson. Y me acuerdo que el diario, él quería, ya en la casa, quería abrir la ventanita para ver cómo iba la herida, ¿no? Que era lo que más me dolía. Por dentro no me dolía, me dolía la herida. Y claro, mi papá, sí, ¿me entiendes? A ver, mi hijito, vamos a ver la herida. Puta, ahí iba yo su cuarto. Y empezaba así, abría el yeso y empezaba a agarrarme la herida así, ¿me entiendes? Y yo decía, puta. Claro, no le puedo quitar, yo por dentro decía, no le puedo quitar el gusto y la emoción de que está viendo a su hijo, ¿me entiendes? Pero por dentro yo decía, hijo, que no me revise. Total, este, me operaron ahí. Luego, ahí yo creo que fue como de meniscos, pero raro. Quedó medio rara, o yo me imagino que en aquel entonces, pues, era, según yo, eran meniscos, ¿no? Total, sí, me acuerdo que sí, porque sacaron uno, me dejaron uno como un tocino, ¿sí? Me lo dejaron aquí en el buró del hospital. Eran unas camas enormes, ¿te acuerdas? Muy altas, ¿no? Y este, y luego en el 97 me acuerdo que me casé, estaba, bueno, todos esos años fue de seguir jugando fútbol, seguir jugando americano, seguir jugando fútbol, soccer americano. Entonces era, todo era la rodilla, toda la rodilla me molestaba, ¿no? Hasta que esquiando una vez, me acuerdo en Bale, que nos invitaron unos compadres que tenían una casa ahí. Y este, yo sigo esquiando y súpale yo. Bye. Y de ahí me operaron ahí en Bale. Me acuerdo que me llevó Jorge, mi hermano, me dice, mira, esta clínica de Steckman y Hopkins, está muy buena. Digo, sí, pero tú antes conmigo. Entonces Jorge entra conmigo y este, me hicieron una operación, que era, si te aburres, este, Javisito, me hicieron una operación, que te hacen unos follos, te taladran la cabeza del fémur, para que eso sangre, y esa sangre se coagule y se haga un cartílago nuevo, ¿no? Entonces, otra vez y eso, dos meses, y sin poder pisar para que no se malformara ese cartílago, ¿no? Bueno. Y como dice Jorge, oye, a ver, ok, ya veniste aquí, todo eso lo hacemos en México. Digo, sí, está bien. Y, este, esa fue la segunda. Y luego la tercera. ¿En 20 caíste? No, simplemente sentiste molestia. No, sentía mucha molestia, ¿me entiendes? Ya los ligamentos muy, ahí ya cantaba, ya hacía los shows y todo, y me aguantaba la cantada, pero ya me costaba mucho trabajo las escaleras, sobre todo de subida, ¿me entiendes? Y como dice Jorge, mi hermano, el doctor, la mala va, la buena va para el cielo, cuando vas subiendo, bajando la escalera, la buena para el cielo y la mala para el infierno. O sea, cuando vas subiendo la escalera, tienes que subir con la buena, para que sirva de apoyo. Y, y la mala al infierno, que es cuando bajas la escalera, bajas la izquierda, pero sigue el apoyo en la buena, ¿no? Entonces, este, desde ahí ya los shows, hasta la fecha me, y la tercera operación, me hicieron una tercera, ya la segunda fue artroscopía, y la tercera, claro, fue artroscopía también, por ahí del 2005, 2006, por ejemplo, que ese ya me hizo Jorge, mi hermano, con, con, con este, con Adolfo. Pero en la misma rodilla. Sí, tres, 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 tres. La traía tocada del americano y del soccer desde chavito. Muy, muy tocada. De hecho, fíjate que este 22 de junio, este, eh, me tocaba, íbamos a ir a, ya me tienen que poner una prótesis, porque ya está, está muy lastimada, este, te aguanto, te aguanto un show, te aguanto eso, pero ya, ya, o sea, correr o, eh, si el piso no está plano y eso, inclusive caminando, pero, pero sigo haciendo los shows, ¿me entiendes? Y sigo, eh, hombre, nadando y haciendo, mi vida normal, siempre fue una vida de, con una rodilla tocada, pero, ni cogeo ni nada, ¿no? Este, y todo lo que me dice Jorge, es que lo que toca es, es una prótesis, ya no, ya no hay, o sea, ya no tengo el cruzado, desapareció el cruzado, los laterales, los ligamentos, están todos guangos, ¿me entiendes? Entonces, este, eh, lo que sigue es la prótesis, que de hecho, me la iba yo a poner, el, el, el 20, era el 22 de junio, de este año, porque dijimos, bueno, junio, con lo del tour amigos, o show míos, el julio, siempre, pues la gente sale de vacaciones, no hay tantos shows, julio y agosto, tienes dos meses para recuperarte, está bien, este, pues nada, tuvimos que cancelar la operación, pues era el año 20, porque ahorita yo no me meto en un hospital así de fácil, ¿no? Y este, y pero no importa, sigo, sigo, mira, te acostumbras, porque la, tu, tu cuerpo se va, es mañoso, ¿me entiendes? Entonces, en este caso la rodilla, tu misma rodilla se maña, ¿me entiendes? Y, y se va supliendo, eh, de, se va agarrando de, pues de sus mañas, para que puedas seguir caminando, ¿no? Pero bien, bien. Entonces, la pasión por el fútbol, o sea, de, de tener la rodilla bien, seguirías jugando, pero pues ya no se puede. Sí, 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 no, no, inclusive cuando jugaba con, con, con el Murray, con Toñito Valdés, con todos ellos, ¿me entiendes? Este, si lo resentía, ya te aguantaba menos, te aguantaba bien medio tiempo, ¿me entiendes? Pero, pero, pero ya, porque, pues de repente jugamos allá en el palillo, este, Martínez, ¿me entiendes? Que de repente no está tan planito el, el césped, ¿no? Y este, y, y pues sí, sí resientes cuando, cuando no está plano, yo sí lo resiento porque la rodilla, al estar inestable, se te mueve así, ¿no? Sí. O así. Y este, ¿y qué jugabas? Eh, ahí yo jugaba, este, pues era como un, eh, como de poste. Ajá. Un poste, era un, era un, podríamos ponerlo de medio, medio de ataque allá arriba, recibir y repartir. Ajá. Así soy en mi vida, yo recibo y reparto. Y este, recibir y repartir, este, eh, era padrísimo jugar con él. Oye, el Murray, el Murray, en la, cuando subo de portero, me acuerdo, ¿te acuerdas cuando lo operaron? Sí, ahí está. O sea, un golpe tremendo en el, pero, pero en el pómulo, maestro, ¿no? Le pusieron una placa. Sí, sí. En el pómulo, es, 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 contra quién estábamos jugando. Yo estaba, yo estaba en el hospital, pero él se quiso poner de portero, este. Sí, 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 sí. Contra quién fue, y baja mucho, en una atajada baja demasiado, la cara se, se tiende. Y le llegan con la rodilla, y le llegan con la, sí, sí. quedó, quedó chueco el flaco un buen rato, hasta, hasta como que se le acomodó el, el ojo, ¿no? Sí, 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 pero ahora está muy bien, ¿eh? Sí, yo cada vez que la veo, aparte es encantador, es un, bueno, el Toñito de Valdés, todos los que estamos, son, son, finas personas, mano, finas, finas personas. Manolo, me gustó muchísimo esta conversación, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por compartirnos parte de tu vida, y, por compartirnos sobre todo, eh, esta maldita rodilla, ahora sí que tú, quitas la rodilla, Manolo. Sí, 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 pero seguirá, seguirá pegada a mí, hasta que yo, este, cuelgue los, los tenis, porque, este, mira, ya hasta la quiero, ya hasta la quiero de tanto trabajo. ¿Qué haces de ejercicio? Nada, ¿qué es lo que estás haciendo de ejercicio? Mira, este, lo que, lo que puedo hacer es, eh, ejercicio que no, que no sea de, de, de impacto, o sea, por ejemplo, si es bici, tiene que ser bici sentado, ¿no? De esas bicis de, de acá que traes de frente, este, que, que no, que no sea de impacto, porque, de impacto, ay, sí me duele y a los 15 minutos digo, ya compre, se me inflama, ¿me entiendes? Pero, pero, Javiercito, si yo con mi vida normal, eh, o sea, no, no, o sea, me pongan la, la, la prótesis, este, esto de la prótesis llevo tres o cuatro años posponiéndola, este, igual puede ser el año que entra o igual en tres, o sea, no, no es algo que impida que yo pueda trabajar o que pueda seguir mi vida normal. Con la prótesis vas a tener 65 años más, o sea, va a estar entera, terazazaz. Sí, 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 estoy pensando, pues no sé, igual, igual poner mi rodilla vieja de pastel de sesenta y tantos, le pongo una vela ahí. Te mando un abrazo, querido Manolo, muchísimas gracias. Abrazo, Javiercito. Da mucho gusto verte también, con la misma sencillez de siempre, y aprendiendo de la parte positiva de lo negativo. Y gratitud y respeto, mi cariño, Manolo, en el camino andamos. Te quiero, Javiercito, un abrazo, y dale abrazo a todos allá. Siempre los veo, Maestro, a todos. Muchas gracias. Con mucho cariño. Lo sabe Páramo, y ahí estamos en el camino. Dile a Davidcito Páramo, de verdad, que un día platicaré con él, porque, ¿cómo le sabe? O sea, la verdad es un cuate brillante, mano. Brillante. Yo me encargo de que armemos esa una vez que pase la temporada. Sí, 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 yo encantado. Te digo que los veo diario a ustedes. Muchas gracias, Manuel. Te mando un abrazo. Bye, Javiercito, un beso muy grande. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.